Su mente creativa no tiene límites. Estudiar la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, le ha permitido desarrollar diversos productos de calidad. Considera que la educación es fuente de desarrollo. Conozcamos más de Sherlyn Gutiérrez en Historias que Inspiran. Y me fui a Europa, un tiempo a Europa. Pero justamente allá trabajaba lo mismo, en áreas de producción. Y tuve una muy buena experiencia. Pero inicié con siropes o haciendo jarabes. Viendo la necesidad de la pandemia y todo eso, yo ya tenía los productos. Pero una cosa me llevó a la otra. Y como te digo, todo es descubrimiento. Todo es descubrir qué puedes hacer, cuántas cosas puedes hacer con las herramientas necesarias. Y así es que nace. Conoción María es una marca registrada. Tenemos más o menos seis productos. Tenemos un jarabe de jengibre, que ha sido de muy buena aceptación. Tenemos mermeladas, trabajamos maní, hay un ayote, cosas caramelizadas. Me gusta mucho porque es como el área, pues, de Chez María. Es como lo fuerte. Y otros productos que están en proceso, pues, digamos, de llegar a su punto final. Comencé a buscar en internet y me encontré con la tecnología de alimento de la OCC. Inmediatamente abandoné la otra carrera y me matriculé. Tuve que esperar más o menos cinco meses para iniciar el año lectivo, ¿no? Porque todavía no había comenzado, pero yo me matriculé en ese momento y me sentí muy contenta porque era justamente lo que yo estaba buscando. Cada docente nos ha sido una experiencia única desde las clases de operaciones unitarias, químicas, todo lo que es industria, aditivos. Es una cara muy linda y tiene tanto que dar. Por ejemplo, yo no tenía idea de qué cosa era la bioquímica o bioquímica de alimento. Todo eso te lo da el descubrimiento, el conocimiento de la carrera. Trabajar con recursos propios es bien difícil porque tienes que dejar de cubrir un gasto para invertir. El marketing, la parte de comercialización, porque es el pegón que tiene la mayoría de las pymes. Vamos a hablar de las pymes. No sabes cómo vas a vender tu producto. Nosotros tenemos un plan ahorita, pues, hacer una tienda virtual, pero estamos trabajándolo allá para, digamos, a mediados de febrero ya, tirar el producto ya. En la parte del registro sanitario es un proceso. Si no tienes las herramientas y los conocimientos necesarios también, ahí se van estancando. no, pero gracias a Dios todo eso ya lo tenemos controlado. Bueno, la idea, como todo sueño, como todo emprendedor, es crecer y ubicarse allá en el mercado, ¿no? Poder llegar al producto del consumidor beta y crecer, ser grande, ¿no? Ese es mi sueño, esa es mi idea. Si no tenemos las herramientas necesarias para elaborar un producto, se nos hace difícil. Porque al principio a mí se me fermentaba un producto. Sí. No tenía, no sabía qué le podía poner. Pero ya una vez estudiando, te das cuenta qué aditivos están dentro de las reglas de los códigos alimentarios, qué podemos aplicarlo, qué cantidad. Es una serie de procesos pues que solamente te lo da el conocimiento. Mi mensaje es, cada empresa debería tener un tecnólogo alimento con los conocimientos necesarios. Es que no se puede trabajar sin eso. Es imposible. Espero que les haya gustado la historia de Sherlyn Gutiérrez. Les esperamos en un segmento más de historias que inspiran desde la UCC, la Universidad de la Gente que Triunfa.